Un port ya HD y ya. Sí, yo creo que sí. Sí, es que acaso HD, güey. Yo nomás diría que... Lo portearon y ya, güey. ¿Esto es Rabbids? Ah, es el de Mario contra... Mario Rabbids, ¿eh? No, tío santo. Se me olvidaba. O sea, güey. Pasas de... Pasas de parquear con los... Los piches Rabbids, güey. Los sidekicks que se volvieron más importantes que el personaje principal, güey. Está muy curseado este pedo, güey. Sí, es... Esa estrellita sí está muy curseada. Mario Rabbids Galaxy, güey. Sí. Me... Me parece muy interesante como Nintendo se aflojó el cinturón y dejó que otra compañía... No hiciera un juego de Mario. Y no solo eso, los dejó con... Los dejó con ti, ¿no? Yo pensé que les dejó meter esos... Chingaderas, güey. La nave es una plancha. Qué verga. Qué verga con el Rabbid Rosalina. Está bien cagado. Pero este solo va a salir para Switch, ¿no? Ese es Ubi. Me sorprendría que es... Ah, bueno. Sí. Porque es Mario. Sí, güey. Ahí no va a haber un Mario en otro plátano. Mira, Bowser. ¿Qué es eso? Ah, no. El Tigre Toño. ¿Qué es el Tigre Toño, güey? Las bombas. ¿Cómo se llamaban las bombas? ¿Tienen nombre las bombas? No sé. Es que yo me imagino que sí. Sí. Ha de haber pegado el otro para que sacaran otro, ¿eh? Mario Rabbit's Park of Hope. Pues, sí. Parece ser que sí. Bien, pues. Los Rabbids. La franquicia que sigue dando. Pero como de invitado, güey. Y yo no puedo esperar a ti para experiencias. Ah, ese güey, el que lloró, ¿no? Cuando presentaron el juego. Que dijo, fue siempre mi sueño trabajar con Nintendo o algo así. Pues, parece ser que sí. Parece ser que se le cumplió su sueño. La verdad es que casi no me acuerdo. ¿No? Me acuerdo que era como el güey que presentó un Ravel, güey. Que estaba temblando. Ah, sí, es cierto. Creo que todavía falta eso. Si es que acaso van a tener algo de sus Ubisoft 2 indies. Pero un Ravel era de EA, güey. Pero Valian Heart y... ¿Cuál era el otro? Tienen otro aparte de Valian Heart. Child of Light. Ah, sí, Child of Light. Bueno, pero esto no es indie para nada, güey. No, no, no. Pero si es que van a presentar algo, todavía falta el móvil. Ah, no, a ser que no tengan nada. ¿Y qué va a seguir siendo XCOM? ¿Ahora era como XCOM? ¿Qué tal de parecer la fórmula XCOM ahora que...? ¿Era como XCOM? Ajá. Qué interesante. Oye, eso sí me late. Yo tal de parecer la fórmula XCOM ahora que jugaste... Ah, pues me encantó el Gears Tactics, güey. Por eso estoy chingue chingue que lo juegues. Al rato, deja que acabe la conferencia, ¿sí? Ay, sí. Te lo he dicho hace como seis meses más, cabrón. De hecho, voy a prender el Xbox nomás para que se actualice. Y al rato no tengo que esperar media hora en la que se actualiza. O sea, sí fue como un tremendo suceso. Yo ni lo noté, güey. Bueno, en especial porque no tengo Switch, ¿no? No tengo que esperar un tiempo ahora, como queríamos tomar el tiempo necesario para llevar este crossover a la siguiente nivel. No es solo una nueva historia con nuevos enemigos, nuevos heróis. Mario Plus Rabbit, Sparks of Hope, tiene grandes ambiciones. Introduce nuevos elementos de acción a la mezcla que irán las fronteras de los juegos tacticos aún más. Lo tienen bastante verde, güey. Ni siquiera Gameplay pueden mostrar. ¿Cómo no, igual? ¿Qué chingas, güey? Ya, mejor me callo. Está bonito. Pues sí, los artes son algo que se mezclan bastante bien entre ambos juegos. Este es más como... Action Adventure ahora. Ah, pues está bien. Ah, es un sueño para ellos, güey. Ah, pero es que sigue siendo excomzoso, nomás que mira. Creo que ya es este... ¿Cómo se llama? En tiempo real. Ah, no, creo que no, creo que sigue siendo por turno, sí. Sigue siendo excomzoso, nomás que tienes como... En vez de estar limitado a una cuadrícula, es un movimiento libre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Eso está bien curseado, güey. ¿Qué era eso, de todo esto? No sé, güey. No sé. Las estrellas están bien raras Finche lluvia, meteo, ahorita se da la ave Siguiente año